Con batotas clásicas o Supreme ¿Supreme qué es? Supreme son las más gordas Ah, clásicas Clásicas Coca-Cola Coca-Cola en vaso también, por favor Perfecto, ¿qué más? Eh, ya está Muy bien, pues serían 24,91 24 pagos, chicos Vale, gracias Esto es lo que vale el Burger King aquí, 24 euros Ah, y aquí es, esa saco Qué caro, ¿no? Me parece carísimo A ver, está muy rico O sea, no me parece caro porque está rico Pero antes era muy barato, chicos El Burger King aquí, muy barato Ahora no Ahora es como irte a un restaurante a comer, prácticamente A ver, chicos, que se me va y no leo nada Eh, aquí los esperamos con mucho gusto José Luis, ¿cómo estás? Dolores, ¿van a probar la enchilada? La enchilada, por supuesto Claro que sí Vamos a probarlo todo Con tarjeta, por favor Y Burger King está en todos lados Pero porque hamburguesa Unos tacos doladero Ya, Julio Pero es que no estamos todavía ahí Aquí no hay tacos Mancha, siempre que vengo siempre estás tú, ¿eh? Siempre Yo me estoy haciendo de aquí ya con la cheta y esta Siempre me toca cerrar a mí Madre mía, Oliver Muchas gracias Es que tío, Oliver Es que Oliver está enfermo Y viene otra vez y está mal mismo Mira, la verdad es que ha estado la abuela de Cris en el hospital Estaba todo el día en el Burger King también Tío Oliver Pero es que lleva este último mes y medio comiendo dos o tres veces por semana Perfecto, muchas gracias Que pase buena noche Sí, en bajo A ver La doble y la doblada le gusta a Oliver Ah, esto es un albur Pues no me lo vas a pillar Arturo Estamos de maravilla ¿Y tú? Las carnitas son de cerdo Ya, Rafael Yo probaré A mí la carne de cerdo en general no me gusta Sí, sí, sí Que me estaba guardando las cosas A mí la carne de cerdo en general no me gusta Me han echado ¿Qué te han echado? ¿Qué te han dicho? Por favor, avanza Joder, en serio Pero si no hay nadie detrás Ya, pero yo creo que se sentía rollo Que está saliendo ahí mirándome en el espejo Qué borde Borde no, ha sido simpático también Me ha hecho sonriendo Liliana, súper emocionados estamos Mucho Mucho que mira Vamos a llevar un sitio que vais a ver ahora Arturo, llegamos a las 4 y... Pero es que ¿dónde vas a ir? Voy a ir al paseo de la playa Que yo no me voy a meter en la arena, eh Pues yo tampoco Pero podemos estar arriba A ver Eso va a ser súper romántico Sí, sí Uy Y ahora se haremos un tour Ostras, somos más de 100 ya Somos 115, chaval ¡Guau! ¡Darle like al live! Y vámonos Que nos vamos que... Mañana, 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 mañana Mañana no Pasado Pero pasado por la mañana prontito Salimos de aquí de España Que cogemos el avión en Madrid Que nos vamos en tren Desde Valencia Son 4 horas Bueno no, a ver Son 2 horas en tren Pero 4 en coche Ah, vale Y luego cogemos el metro Una vez que cogemos el metro Ya pues... Al aeropuerto Al aeropuerto Exacto Y del aeropuerto Nos vamos a México ¡Vámonos! ¿Te imaginas? Nos vamos a... No, sí, chicas Vamos a... Vamos a México A ver Yo no me voy a ningún lado más Yo saliendo del trabajo Jan Spicer Oh, Spicer O como sea ¿En qué parte van a aterrizar? Pues no lo sé Solo hay un aeropuerto, ¿no? En México Sí, pero hay... En Ciudad de México Hay varios terminales Creo que terminal uno No lo sé ¿Sí? Ah, yo no tengo ni idea No sé Hola, Margarita Hola, Carlitos Hola Mañana lo podemos confirmar, ¿eh? Relájense, muchachos Porque el viaje se les va a hacer pesado Más pesado ya Luis Figueroa Encima, una de las cosas Que a mí me produce un poquito también De... Que voy a decir Ostras Yo nunca he sentido lo que es el jet lag Ya Y que sintamos lo que es el jet lag Eso sí que nos puede perjudicar A la ida no nos va a perjudicar el jet lag Porque llegamos Llegamos que para nosotros serán las... Yo qué sé La verdad que no sé cómo No, no lo sé Llegamos a las cuatro y media Llegamos a las cuatro y media de la tarde Que para nosotros serán las... Las dos o tres de la mañana Ah, sí Entonces vamos a llegar para comer y dormir, chicos Esa es la verdad No, no, pero bueno Que allí... Yo estoy recaudando energía Un poquillo Luis, pues no sé Sí Íbamos a llevar algo, pero no sé... Mira, es que vamos muy locos Pero espera He leído aquí un comentario que digo Que tienes razón Mira, aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí, lo he perdido Porque voy conduciendo Pero a la larga te acostumbras Muy bien Así uno se acostumbra a la larga A la larga, ¿no? A la larga Que no, que ya estoy... He cogido un curso de Albur Saludos de Veracruz, Marisol Gracias Saludos de España Ole, del puerto de Veracruz Vámonos Rafael, pues no sé Ya veremos a ver No sabemos... Es que no sabemos el sábado Pero... Y...